¡Hola a todos! Soy Ailin, me acompaña como siempre Anarel y vamos a continuar nuestra guía de The Elder Scrolls Oblivion. Estamos aquí en el coliseo llamado La Arena. La Arena la podéis encontrar en la Ciudad Imperial. Vamos a enseñaros dónde está exactamente, por si no la habéis visto. Aquí, Arena de la Ciudad Imperial. Venís para aquí porque aquí es donde vamos a hacer un torneo de combates. Tenéis que tener ya cierto nivel, tener un poquito de habilidad con la espada o con la magia, lo que uses. Y una vez te sientas preparado y cómodo con tu personaje, te puedes venir a la arena a hacer una secuencia de combates que va a ser bastante larga. Vamos a dividir este lugar en tres vídeos para podértelo mostrar desde el principio hasta el final. Bueno, también hay que tener en cuenta este cofre. Os explico, este cofre tiene bastante oro. Si tienes la llave del esqueleto y te escondes un poquito, yo creo que lo podemos robar, ¿verdad? Vamos a ponernos el anillo Kaijit o invisibilidad, cabaleón, alguna cosita. Me está mirando un montón. En ese cajón lo que guardan es la recaudación de las entradas, el dinero, ¿no? Sí. Pero si tienes la llave del esqueleto, no cuesta nada de abrir y podemos coger 500 oros para el bolsillo. Ahora... ¡Eh! Ha girado la cabeza como... No, no, no se ha visto. Pero no pasa nada. Nadie me ha pillado y he robado. Nadie me ha visto. Eso es. Y ahora ya... Vamos para adentro porque nos van a iniciar en... ¿Cómo se es? Un gladiador, un combatiente dentro de la arena. Aquí vemos el póster maravilloso que ilustra lo que nos vamos a encontrar. Va a haber de todo, chicos. Parece la portada de un juego de rol de estos... Sí, querían hacer... Antiguos como Roll Master o Dark Dish and Dragon. Va a haber magos, va a haber arqueros, va a haber orcos, va a haber de todo. Pues os digo que estéis cómodos con el personaje que habéis creado. Tenemos que hablar con este señor, con Owing. ¡Owing! A ver qué... Pero tienes alrededor de 10 segundos para decirme lo que estás haciendo en mis obras de sangre antes de que me rompé tus brazos. ¡Quiero ser combatiente! ¡Eso es! ¿Quieres ser un combatiente? ¡Vale a ti! ¡Mi abuela puede golpearte y ella está muerta! ¡¿Qué?! ¡Eso es serio, ¿verdad? ¿Qué es con ti, gente? ¡Vale a entrar y quieres ser un combatiente! ¡Y tus brazos de los brazos de mi ropa verde! ¿Vale? ¡Es tu funeral! Bienvenido a la arena, chico maldito. Estás libre de luchar, mientras que sabes las reglas de competición. Ahora, déjame darte tu batalla. Es el uniforme de todos los combates de arena. ¿Quieres una batalla lenta o una batalla lenta? Que la primera. Y ya está. Con esto tenemos la prenda. Ahora lo que tenemos que hacer es salir del diálogo y probarnosla. A ver si nos queda todo correcto. No podréis llevar lo que queráis. Solo lo que os ha dado Win. Pero es una prenda completa, ¿veis? Lleva las botas, la armadura, los guantes... Lleva todo menos casco, claro. Sí. Un casco sí que podéis llevar, pero bueno. Ah, pues nos ponemos un casco o algo. Casco no tengo. Tenemos una capucha, la capucha de la mano negra. Que nos da cuchilla, al menos. Así somos un verdugo encapuchado. Bueno. Vamos a poner... Espada. La espada sí que corre de vuestra cuenta, el arma. No has ido de casa a mamá, ¿eh? Es un buen signo. Entonces, ¿estás listo para un partido? ¿O necesitas información? Vamos a decirle que... Estamos preparados... La única regla de la competición es... Ponerte la ropa que te he dado Owen. El arma y el casco, lo que tú quieras. Y que una vez entras, ¿qué sucede? Que tienes que combatir a muerte. A muerte. Es decir, entrarán dos y saldrá uno. Sí. Y en este caso esperamos ser nosotros los que salgan. Venga. Así que, venga. Vamos para allá. ¿Azura? Vamos allá. Azura no va a tener piedad de nuestra alma. Cuando fuimos a ver a esa Daedra, nos atacó aquel puma que mató a todo el mundo. ¿Te acuerdas, Anaré? Sí, ya ves. Fue terrible. Un jabalí. Bueno, le llaman la sala roja precisamente porque lo que va a adornar el suelo va a ser la sangre de los combatientes. Antes de entrar, esa fuente que había aquí, la podéis tocar porque os curará la vida por completo. Tiene... Eh... Luego cuando sales te cura. Por ahora no. ¿Habéis visto cuánta sangre? Súper gore. Súper sangriento. Pero hay el clamor del público. Y aquí estamos. No los veréis, pero los oiréis al menos a la gente. No, se ve un poco por ahí. Un poquito. ¡Somos carne fresca! Sí. La categoría es perro del foso porque somos... Perro del foso. La categoría más baja acabas de llegar. Venga, Anaré, lucha a muerte contra esa chica. Esa mujer se lo toma muy en serio. Lleva un casco. Un casco élpico. Sí. Bueno. No os podéis quedar con nada de lo que lleva el oponente. Nada, nada, nada. Que la espada se quede así. ¡Ja, ja, ja, ja! Me encanta. Me diste tan fuerte que la espada se quedó bug. Bueno. Hemos ganado. Hemos ganado. Ha sido fácil, pero es que era el primer combate, ¿verdad? Es el primer combate. No lo tiene misterio. En el primer vídeo este de la arena, que lo vamos a dividir en tres partes, como os dije al principio, vamos a hacer diez combates seguidos. Eso te restaura toda la vida, la magia y todo. Y ahora informar a Owen de nuestra victoria, nuestra primera victoria. Un escudo que te sirva, ¿verdad? Eso es. Te ganaste. No eres tan malo, después de todo, Pit Dog. Puedes incluso sobrevivir en bastantes juguetes para avanzar en el rank. Aquí, chico. Este es tu pagación para la victoria. Y ahora, ¿qué pasa con eso? De que siga ganando. Ahora, vayas a descansar antes de tu siguiente combate. La vida de perro del pozo es muy dura. Combates, luego descansas y más combates. Y más combates. Venga, va. Vamos a por otro combate. Eso es. Vamos a hacer diez en este vídeo. ¡Hala! No se ríen, tío. Tiene poca fe en nosotros, Owen. Pero a medida que vayáis avanzando, os tratará un poquito mejor. No mucho, pero un poco. Un poco, un poco. Un poco. Anarel, ¿preparado para la siguiente muerte? Sí. Claro que sí. ¿No tienes miedo a lo que te vayas a encontrar? Puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa. La recompensa que te dan de dinero es fija. Siempre en la misma cantidad, ajá. Nosotros hacemos el equipo azul, por eso la prenda es azul. Y el equipo contrario, el amarillo. Te dan recompensa de dinero por rango. Contra más rango, más dinero. Venga. Pero siempre es igual. Ahora es un chico, creo. Sí. A ver... ¡Sí! ¡Oh! Parece fuerte. ¡Oh, oh, oh! Podrías echarte el hechizo de escudo, Anarel. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿De qué vas? ¿Cómo he fallado? ¡Oh! ¡Eso era tongo! ¡Eso es tongazo, tío! ¡Hala, hala! ¡Ya está, ya está! ¡Hemos ganado! ¡Qué pena no poder robarle! ¡Pero es lo que hay! ¡No puedes robar! Lo bueno es que por mucha vida que te quiten ahora te cura todo. Sí. La fuente esta. No gastéis muchas pociones porque... No, no. Con esto te cura todo. Una pregunta. ¿Se pueden usar pociones durante el combate? Sí. Ah, vale. Usar pociones, magia, no hay reglas. No hay reglas, solo que salga uno vivo. No quites la armadura si no te eliminan directamente de combatiente. Así que... Es muy importante. Sí. Un abrazo. Yo quería un abrazo y chocolate. Bueno, vamos a ver qué más hay. Que nos dé más, venga. Claro que sí, hombre. Tercer combate. Esto va rápido, ¿eh? Sí. Ah, se me ha hecho tarde. No pasa nada, voy a esperar. Sin quitaros la ropa, lo que tenéis que hacer es esperar o dormir en un camastro, lo que más os apetezca. Pero no os quitéis la ropa porque sería como abandonar la misión. A ver, mientras estás a mitad de esto te la puedes quitar. Lo que no puedes es quitártela durante un combate. Hombre, imagínate ir desnudo. Menudo. Menudo espectáculo. ¿Serían chicas en bikini peleando en el barro? Sería otro tipo de lucha. Otro tipo de lucha. Vale. Claro que sí. Siempre que veo Ready for a Match me parece que es Match de cita. No. Pero es Match de un encuentro pero de pelear. Match.com o algo me sonaba de eso. Pero no es una cita romántica, ¿verdad? No. ¿Este es el tercero al que vamos? Sí. Pues vamos a por el tercer combate. Esto también nos hará subir de nivel. Claro que sí. Harto de ser un perro del foso. No digo perra de la fosa porque sonaba muy mal. Es que es así. Pero vamos a subir de nivel. Tres combates y ya somos un poquito mejor de categoría. ¿Qué nos tocará ahora? La puerta es imposible como veis ahí. Sí, sí. Hasta que no se abre. Hasta que la abren ellos. ¡Eh! Quien salga victorioso subirá de categoría. ¡Eh! Lo que os había dicho. ¡Qué bien! Tírate el escudo en cuanto se abra la puerta. Sí. Venga, tíratelo. ¡Ah, sí! Es un arquero. Y ahora... ¡Un arquero argoniano! ¡Qué combinación más mala! Tendría que ser un elfo del boss que son mejores arqueros. Este argoniano quería ser diferente y es un poco manta, ¿eh? ¡Oh, venga! ¡Está huyendo como un cobarde! ¡Vuelve aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale lo suyo al argoniano! ¡Vuelve aquí, cobardón! ¡Vuelve aquí, cobardón! Llevar ganzúas y cosas así, ¿no? Y robar. ¡Se va! ¡Se larga! A ver, a ver, a ver... ¿Qué está pasando aquí? ¡Combate más tonto del mundo! ¡Ah! Un arco de ébano. ¡Está mal! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí un montón de flechas clavadas! ¡Pero ya lo hemos superado! ¡Chicos! ¡Vamos a subir de nivel! ¡Tres combates! ¡Subir de rango! ¡Vamos! ¡Seguir vivo tiene su aquel, eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡No puedo creer que estoy diciendo esto! ¡Pero no eres un pet dog! ¡Sí! ¡Te has avanzado en rango! ¡Felicidades, brawler! ¡Alborotador! 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 Suena como... ¡Oh, Dios mío! ¡Ha interrumpido el orden público y esas cosas! ¡Sí! ¡Ya ves! ¡Me ha llamado gusano! ¡Ja, ja! ¡Oh, Win es un poco duro como veis, eh! ¡Pero es que te tiene que meter caña para que tú te pongas serio! ¡Sí, sí, sí! ¡Ok, brawler! ¡Ya sabes el dril! ¡Va a esa arena y ve a quién es el boss! ¡Te muéstrales quien manda aquí! ¡Enséñale que tienes lo que hay que tener! ¡Venga, dale! ¡Te voy a dar tanto miedo! ¡Tengo todavía las flechas clavadas! ¡Claro! ¡No tendremos miedo a flechas ni a nada! ¡Tenemos lo que hay que tener! ¡Es una larga, larga espada de ébano! ¿Qué más se puede pedir para un buen combate? ¡Pues bueno, tirarte un hechizo de protección en cuanto se abra la verja! ¡Veo al contrincante allí delante! ¡No sé si es hombre o mujer! ¡No lo sé! ¡Es un nórdico! ¡Eso sí lo puedo decir! ¡Ah! ¡Cuarto combate de esta ronda de 10 que vamos a hacer en este vídeo! ¡Son muchos, muchos combates los que hay en la arena! ¡No tengáis prisa! ¡Si no os veis preparados, pues siempre podéis continuar más adelante! ¡Oh! ¡Qué épico! ¡Me dice adiós y todo con la manita! ¡Oh! ¡Qué hostia le ha dado! ¡Ha sido un golpe final ahí con un giro! ¡Maestría! ¡Épico, pero vamos! ¡Súper! ¡Ja! ¡Niveles de epicidad que no son posibles! ¡Vamos a decirle a Owen que nuestra nueva categoría de albarotador era bien ganada! ¡Hemos ganado! ¡Vale! ¡De acuerdo! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a echar un guardado guardado! ¡Sí, de vez en cuando guardad! ¡Por si algo sale mal, ¿no? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Vamos a otro match! ¡Venga! ¡Dos elfas! ¡Hermanas! ¡Y luchan juntas! ¡Oh! 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 ¡Vamos a tener una cita con dos hermanas elfas! ¡Match con dos hermanas elfas! ¡Pero no encuentro, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Trepadores de árboles les ha llamado! ¡Porque son bossmen! ¡Ah, Dios mío! ¡Este es el quinto combate! ¡Vamos a por un par de gemelas elfas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El sueño de cualquiera! ¡Sí! ¡Ahí están! ¡Pero es un poco injusto! ¡Son dos contra uno! ¡Dos contra una! ¡Pero son atractivas elfas! ¡Uh! ¡Dos elfas para otra elfa! ¡Sí! ¡También somos elfas! Todo queda tres elfas. Nuestra raza era elfa mística, que es una raza mod. Es igual que la elfa normal, pero el gráfico era más bonito. ¡Venga, Narell! ¡Dales lo suyo! ¡Una con espada, otra con arco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Au! ¡Au! ¡Oh! 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 ¡Ya ha caído! ¡Ah! ¡Au! 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 ¡Qué grito! ¡No tiene escapatoria posible! ¡No puede disparar! ¡Oh! ¡Perdido! Eran idénticas, ¿eh? Sí, sí, sí ¡Hala! Otro combate Otro combate ganado Merecido La fuente nos curará de las heridas Y toca hablar de nuevo con Owlwin cada vez que hay Sí Otro combate más Y subiremos de rango Tres combates, entonces Venga La sexta pelea Un gato con armadura pesada Y un hacha grande Sí Este es el sexto combate Que nos hará subir de nivel por segunda vez Vamos allá Venga, vamos para allí La arena son un total de 21 combates Por eso hemos decidido hacerlo en tres vídeos Puesto que además hay una misión muy cerca del final Que será fuera de la arena Sí Vamos allá A por el gato Te está diciendo cosas Me dice cosas Perversión Me hace surra Sí, sí, sí Me hace surra el gatete este Da fuerte, ¿eh? Ya está No pasa nada Son más fuertes que él Era muy lento Ser armadura ligera puede ser un beneficio Aunque te protege menos Te permite moverte más rápido Sí Y quizá un golpe dado antes Te permita ganar Sí Vamos a... Eso es Ahí está Vamos a hablar con Owen Desangrador Desangrador Cuanta más sangre y más oro Ni que fuéramos donantes pagados Madre mía Ponga el brazo y sacas Más sangre y más oro Claro que sí A ver Letra y sangre no Desangrador El caso es que vamos a continuar con los combates Vamos a hacer tres más Y yo creo que lo podríamos dejar ahí En vez de hacer diez Hacer nueve Para que sea en el cambio de categoría Sí Vamos allá Ya os digo que son un total de veintiuno Por lo tanto serían tres tandas de nueve Sí, es que son... A ver, es impar Porque claro Claro, claro Son de tres en tres De tres en tres Venga chicos Vamos a por un nuevo rival Ahora estamos en el nivel desangrador Suena peligroso pero... Sí Ya sabíamos que la arena es un lugar que no tiene piedad No tiene piedad No tiene piedad Esa muerte La gente quiere ver sangre y muerte La gente quiere ver sangre y muerte Échate el hechizo de curar Bueno, de proteger Y dale caña Es un fornido guerrero Es un guardarrojo que nos está dando caña pero... Pero no tanta, eh Que le queda poca vida Nunca me vas a... Nunca me vas a... Él lo intentó, es lo que puedo decir Él lo intentó Qué bueno Te pones esas espalditas sugerentes aunque seas chico Sí, sí, sí Nunca vas a... Y muere Y murió, murió un montón A ver... Eso es Vale Vamos a ver 150 oros Otra cosa positiva que tienen los combates de arena No solo que te van a pagar oros Y vas subiendo el nivel hasta llegar al premio final Es que también cada combate te va a subir la fama Sí Por lo tanto, si tienes mucha infamia de haber sido ladrón o asesino Fijaos Así a lo tonto ya tenemos 25 Claro La fama sube muy rápido por ser un combatiente victorioso en la arena Creo que la arena te daba como unos 30 de fama, así a lo tonto Sí, sí, sí Bastante Da bastante No hay que perder el ímpetu, chicos Claro que no Venga, a por el siguiente combate Espada corta y armadura pesada Vamos allá Hay que tener cuidado Una bretona Dispuesta a todo, pero... No pasa nada Quiere darnos caña Le daremos más caña a nosotros Alá Vamos allá Aquí tienen una diversión montada Todo el rato combates Sí, sí, sí Esto es como los romanos Sí, pero aquí hay un montón Sí Es exagerado La orgía de la sangre El presentador Le pone... Se gana su sueldo, ¿eh? Sí, sí, sí Le pone así Lleva una máscara o algo así, ¿no? Un casco lleva Casco raro ¿Qué hace esos giros? Yo qué sé Venga, morir Ahí está Supongo que tenía un arma especial Es exagerado Ha muerto Y nosotros por fin podemos ir A descansar A veces tienen armas o escudos especiales Pero no podréis cogerlo Porque recordad que no podéis Quedaros con el equipo que tenga Es tratador, pero no se puede No Vale, vale Pues vamos a por el último combate Mi red roma ha tenido su trabajo de pecado De los luchadores como tú Después de que desabastas El siguiente idiota Quiero que te desmieras Por su sangre All over the walls Vale Vaya Vamos allá Next up is a dark elf I've never seen him fight before But he's got a bow as well as a sword So be ready for a ranged attack Vale No es oscuro Que lleva espada Y arco No hay problema No pasa nada Dos armas Pero un solo combatiente Así que tendremos que ir Con un poquito de cuidado Poco Yo creo que Lleva el arco Y si te acercas mucho Pues te da con la espada O algo así Ahí está ¿Qué? ¿Ansíos de matar en sus ojos a Narell? ¿Qué? ¿Pero con quién está este hombre? ¿Conmigo o con el otro? Este es el último combate El noveno, ¿verdad? Sí Y también nos hará subir de nivel Hola Hola, venga Dale lo suyo al elf oscuro Que no nos da miedo Que tenga dos armas No No hay problema Sí, ya está casi muerto Venga, lúcete Hola Quería matarlo así Genial Ha muerto posando, ¿veis? Ha muerto posando, sí Sí, sí Se puede hacer unas fotos sexys Ajá Ya es Ya está Si es que Hemos conseguido Hacer los nueve primeros combates Y como va de tres en tres el asunto Pues vamos a ver qué nuevo nivel Ahora nos da Owen Es un poco duro Pero al final es majo, ¿eh? Sí Es un entrenador Exigente, sí Mirvidón Mirvidón No sé ni lo que significa, la verdad Eran un antiguo pueblo griego de guerreros Ah, es como decirte espartano o algo así Sí, sí, sí De acuerdo Pues bueno chicos Nos vamos a dejar aquí Todavía nos quedan un montón de combates más Haremos en el próximo vídeo Yo creo que otros nueve combates Quedan doce combates antes del último De acuerdo Pues lo haremos en el siguiente vídeo Y luego ya para el último vídeo Que será tres en total Haremos una misión que tiene que ver con la arena Con uno de los participantes Un tío importante Y de paso haremos el combate final O sea que va a estar lleno de emoción Una tras otra Así que nada más Si quieres vernos Acuérdate de pasar por el canal Y nos vemos para la próxima en Oblivion Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!